Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0335, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de error P0335 se refiere a un mal funcionamiento en el circuito del sensor de posición del cigüeñala. Síntomas. Luz de pertencia del motor encendida en el tablero de instrumentos. Problemas de arranque del motor. Ralentí inestable o irregular. Pérdida de potencia del motor. Fallas en la aceleración. Causas. El sensor de posición del cigüeñal puede presentar fallas internas o estar dañado, lo que resulta en una señal incorrecta o ausente. Puede haber problemas en el cableado o las conexiones eléctricas del sensor de posición del cigüeñal, como cables sueltos, corroídos o en mal estado, que causen una interrupción en la señal eléctrica. Soluciones. Asegúrate de que las conexiones eléctricas del sensor de posición del cigüeñal estén limpias, ajustadas y en buen estado. Limpia los contactos si es necesario y vuelve a conectarlos correctamente. Examina visualmente el cableado del sensor de posición del cigüeñal en busca de daños, desgaste o conexiones sueltas. Si se encuentran problemas, reemplaza o repara el cableado según sea necesario. Si las conexiones y el cableado están en buen estado, es probable que el sensor de posición del cigüeñal esté defectuoso. Se recomienda reemplazarlo por uno nuevo y de calidad. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.